Buenas tardes, señora directora, señoras y señores académicos, señoras y señores. Me corresponde hablar hoy sobre la reina Juana I de Castilla. Como todos saben, el reinado de Juana I fue uno de los más prolongados de la historia española, 50 años, entre 1505 y 1555, aunque nunca ejerciera personalmente el poder. Se desarrolló durante un periodo crucial, después de la época de los reyes católicos, mientras la monarquía de España tomaba forma y alcanzaba su mayor potencia y dimensión bajo el mando de Carlos V, hijo de Juana. Esta singularidad política de la reina se ha combinado con las peculiaridades personales que tuvo y con lo excepcional de sus desventuras, para convertirla desde hace siglo y medio en objeto de atención reiterada por parte de literatos, novelistas, historiadores que han intentado construir su biografía desde distintos puntos de vista e incluso de descubrir a partir de ella claves ocultas que no existen para interpretar la vida política de su tiempo. Juana fue la tercera de los cinco hijos de Fernando e Isabel. Isabel, la primera, nació en 1470 y Juan, el único varón, en 1478. Nuestra protagonista vino al mundo en Toledo el sábado 6 de noviembre de 1479, mientras la ciudad se preparaba para el desarrollo de las cortes, las famosas cortes de Toledo, que reconocerían a Juan como sucesor en el trono y príncipe de Asturias. Y después nacieron otras dos infantas, o como entonces se decía, infantes, porque la palabra era común para ambos sexos, María en 1482 y la infante Catalina en 1485. Pues bien, aunque Juana no reinó de manera efectiva, fue el fundamento de legitimidad y de legalidad indispensable para que otros gobernaran. En nombre suyo lo hicieron su padre, el rey Fernando, entre 1505 y 1515. Su marido Felipe I, en 1506, y su hijo Carlos, desde 1516, en que se proclamó rey, hasta 1555. Además, Juana contribuyó muchísimo a la expansión y permanencia de su linaje regio, porque fue de una fecundidad extraordinaria, alabada ya en 1503 por el obispo Ramírez de Villascusa, que había sido su capellán, con motivo del nacimiento del infante Fernando. Escribe Ramírez de Villascusa que no recibe dolor en su parto. No sé cómo lo sabría. En enero de 1505, también el asmo de Rotterdam, escribe, ya feliz parida cuatro veces, tan moza aún. Tuvo seis hijos durante los diez años escasos de su matrimonio con Felipe de Habsburgo. Y todos llegaron a la mayoría de edad, cosa rara en aquellos tiempos. Ahí tienen ustedes un pequeño díptico que se conservaba hasta hace pocos años en el Museo de Santa Cruz de Toledo, donde están a la izquierda nuestra, que es la derecha suya, el lado del Evangelio, o sea, el de preferencia en las iglesias, los varones. Y al otro lado, el lado de la epistola, las mujeres. Está Leonor, que es la mayor, en 1498. Carlos a este otro lado, en 1501 Isabel, la segunda. Luego, pues, Fernando IV, detrás de su hermano, María. Y la última, pequeñita todavía, Catalina, que es la que ha servido para adaptar esta composición en 1508. Pues bien, como recordarán, Carlos fue rey y emperador. Fernando fue rey de Hungría y a la muerte de Carlos emperador. Leonor, la mayor, fue reina de Portugal. Isabel lo fue de Dinamarca. María lo fue de Hungría. Y Catalina, la menor, que vivió con su madre hasta 1525, también fue reina de Portugal, casada con Juan III. Como solo pretendo hacer una exposición bastante lineal de la vida de la reina, debería empezar por apuntes de su vida hasta 1496, en que marchó a Flandes, y sobre su educación. Pero lo voy a reducir al mínimo, porque, como tal vez algunos de ustedes recuerdan, en el año 2006, en esta misma sala, hubo un ciclo de conferencias dedicada a Juana I, patrocinado también por la Fundación Rafael del Pino, que igualmente, pues, aseguró su publicación en Marcial Pons. Y a mí me tocó, entonces, dar una conferencia sobre la infancia y la educación de Juana. De manera que hoy voy a pasar rápidamente sobre estos aspectos. Solo alguno. Hay que recordar cómo Juana tuvo que aprender durante su infancia y adolescencia para desenvolverse en la vida pública y ceremonial, adquirir conocimientos indispensables para moverse en la corte, donde ocuparía una posición principal, aunque no llegara a ejercer el gobierno. No estaba educada para ser reina, en pocas palabras. Tenía que saber estar en su sitio, guardar las normas de cortesía, en ese pequeño mundo jerarquizado, lleno de consejeros, oficiales, criados, servidores, guardas, cada uno con funciones estrictamente reglamentadas, según el uso de Castilla, que, aunque no era tan complejo como el Borgoñón, se introdujo a mediados del XVI, pues no por ello era sencillo o simple. Eso lo fue aprendiendo Juana día a día, partiendo de los consejos que le diera su madre y sus educadores, según, como leemos ya en las partidas, deben aprender las mujeres de la familia real. Enseñarlas, escribe el rey sabio, a leer, escribir, ser corteses en la mesa y en la conversación, vestir con elegancia y honestidad, rezar el oficio divino y hacer aquellas labores que pertenecen a nobles dueñas, porque en ello reciben alegría y son más sosegadas, especialmente en las partidas y después decenas de tratados sobre educación femenina, la recomiendan hacer punto, porque sosiega mucho, por lo visto. En fin, todavía aludiré a otro autor, Luis Vives, en su tratado sobre la educación de la mujer cristiana, cuando recuerda a las hijas de la reina Isabel, y dice cómo ella quiso que sus cuatro hijas aprendieran a hilar, coser y bordar con soltura. Pero algo más, algo que aprovechó sobre todo a Juana y a su siguiente hermana Catalina, la que casó con Enrique VIII de Inglaterra, aprendieron latín, con lo cual podían moverse con soltura en cortes extranjeras desde el primer momento. En resumen, doña Juana había recibido, por lo que podemos saber, una educación totalmente adecuada a las funciones que debía ejercer como dama de estirpe regia, hija de reyes y tal vez mujer de rey. Su ser privado había sido modelado y sujeto a las exigencias y responsabilidades de su ser político, de modo que sus actos, a partir de 1496, deben ser explicados en función de este último, de su ser político, aunque repercutieran, y muy dolorosamente, en su ser primero, el ser privado. Aquel año, 1496, se dotó a Juana con una casa propia, con unas 200 personas. Se acumuló un formidable acopio de objetos que formaban su ajuar y se ultimaron los preparativos para su viaje a Flandes, donde se casaría con el archidoque Felipe. Juana era entonces una joven de 16 años, cuerda, instruida en las responsabilidades de su posición, con sus ilusiones probablemente intactas, tal vez porque aún no las había confrontado con aquellas responsabilidades que iba a asumir, y dispuesta dócilmente a pasar de una adolescencia, que apenas había concluido, a una madurez precoz, porque era el deber que le habían enseñado. Viajó a Flandes, en una armada de veintitantos buques, escoltado por más de 100 barcos mercantes de la flota del Cantábrico de aquel año, y lo hizo formar porque los reyes y sus padres estaban en estado de guerra con Carlos VIII de Francia. Esa misma armada es la que trajo de retorno a la princesa Margarita para su matrimonio con el príncipe Don Juan. Ese viaje concluye de una manera un poco accidentada, porque una de las grandes carracas que llevó a su ajuar se hundió o encalló a la entrada del antepuerto de Brujas, estuvo esperando un mes a su prometido, y cuando llegó y una vez casados, pues hicieron entradas en diversas ciudades de los Países Bajos, con gran ceremonial y aparatos, son las llamadas joieuses entrées, en el lenguaje de la época. Después vino, pues, lo peor, el cambio, la adaptación durísima, el lento aprendizaje del francés, la privación paulatina de sus acompañantes castellanos sustituidos por flamencos por voluntad de su marido, y esa relación con Felipe, relación de amor, celos, furia erótica, la llama un autor, locura de amor, se dice poéticamente por otros, que fue creciendo con el paso de los años, y que esto sí no era normal, porque les pongo en la infancia, a veces de los contrayentes, y no se tenía en cuenta una relación de carácter amoroso o de confianza, podía surgir, pero lo normal o lo habitual era que no surgiera, en absoluto, de manera que esta furia, estos celos, eran anormales en el contexto conyugal de la realeza de la época. A ello se añadía otro aspecto, y es que su marido era francófilo, era vasallo del rey de Francia, como duque de Borgoña, mientras que sus padres, evidentemente, eran adversarios del rey francés. Preocupados ante las noticias que les llegaban sobre la situación de Juana en Bruselas y en Malinas, que era donde más residían, los reyes, sus padres, enviaron a Frei Tomás de Matienzo, prior de Santa Cruz de Segovia, a mediados de 1498, para informarse sobre la situación de su hija y sobre su matrimonio. Las cartas de Matienzo son el primer testimonio personal que tenemos sobre la vida de Juana, no oficial, no testimonio pasado por Cancillería o por consejeros. En primer lugar, llama la atención su afirmación de que Juana no se confiesa, o se confiesa con mucha dificultad. Esta falta de atención al sacramento de la penitencia la mantendrá hasta su muerte, como veremos. ¿Por qué? Hay aquí algo que no está claro, evidentemente. Pero, en cambio, en su segunda carta tranquiliza a los reyes. En enero de 1499 dice, hay tanta religión en su casa como en una estrecha observancia. Es la observancia conventual de los frailes. Tiene buenas partes de cristiana, pero Juana no confía en Matienzo. Además, escribe este autor, este fraile, Juana se niega a tener algunas damas de las que Matienzo y su propia madre, la reina Isabel, querían que tuviera a su lado. Se queja de que su marido no la paga el servicio de las damas y el personal de su casa, no la da ninguna parte en el gobierno, no tiene libertad ni estado decoroso. La siguiente etapa, ojalón, ocurre cuando empiezan a morir inopinadamente los sucesivos herederos de los reyes católicos. Juan en 1497, Isabel en 1498, el hijo de Isabel, Miguel, en 1500, cuando era un niño pequeñito. Y dice un cronista, Lorenzo de Padilla, que fue cronista de Felipe I, por lo cual su testimonio puede que no sea muy de fiar. Cuando se enteraron de la muerte de Miguel, los archiduques Felipe y Juana se holgaron de esta nueva, como era razón, porque pasaban a ser ellos Juana la heredera. Y, en efecto, en 1502 viajan a Castilla y Aragón para que se reduzca la jura de Juana como heredera y la de Felipe como su legítimo marido y rey consorte. Pero ya en aquel momento Felipe lo que quería era ser, cuando llegara el momento, rey efectivo. Este viaje de 1502 es peculiar por más de un concepto. Se hizo por tierra, que en aquel momento ya había paz entre los reyes católicos y el francés, que era ya Luis XII. Luis XII recibió a los archiduques en Blois. Hubo grandes fiestas, hubo también momentos en los que se quería poner de relieve la condición de Felipe como vasallo del rey francés, que Felipe aceptaba, pero Juana no. En la misa de Navidad, por ejemplo, la reina Ana de Francia quiso dar a Juana monedas para que hiciera la limosna, la ofrenda. Y Juana lo rechazó, cogió sus propias monedas y las dio, porque ella no era, en modo alguno, vasalla del rey de Francia ni, por lo tanto, de su mujer. Luego entran en Castilla, en Guipúzcoa, claro, y viajan desde enero a marzo de 1502. Luego están en Madrid, hasta el 28 de abril. Mientras tanto, sus padres, Fernando e Isabel, estaban en Andalucía y volvían lentamente hacia el norte. Son nada menos que cuatro meses. Y hay que preguntarse si es que no tenían prisa en encontrarse, porque en una relación padre-hijo normal, pues una visita de este género, después de tanto tiempo de ausencia, pues podría dar lugar a algún viaje más rápido. No, no fue así, en absoluto. Se reunieron en Toledo, en mayo de 1502. Allí las cortes juraron princesa de Asturias a Juana. Luego en Aragón lo harían las de Zaragoza, en el mes de octubre. Y terminadas estas ceremonias, y a la vista también de que no se le daba ninguna satisfacción a sus esperanzas de reinar efectivamente, Felipe volvió a Francia, o volvió a su país en diciembre de 1502, por Francia. Con el encargo más o menos nominal de que firmara algún acuerdo con Luis XII, porque las hostilidades se estaban rompiendo de nuevo en Nápoles. Y firmó un acuerdo con él, tan francófilo, que cuando Fernando e Isabel lo recibieron, se indignaron con él, con Felipe, y declararon que aquel acuerdo era nulo y que ellos no lo confirmaban. Por el contrario, se entró de nuevo en guerra abierta con Francia, en Nápoles y en Rossellón, desde el otoño de 1502. Y no terminó esa guerra, como saben, hasta enero de 1504. Felipe no fue directamente a Flandes. Hizo un larguísimo viaje por los dominios centroeuropeos de su casa, el Tirol, Austria, los feudos de Alemania del Sur, para entrevistarse con su padre, Maximiliano, y en su transcurso estuvo a punto de morir de una enfermedad. Pero, en fin, esto no viene ahora tarde muy a cuento. Mientras tanto, Juana permanecía en Castilla. Allí nació su segundo hijo varón, Fernando, en Alcalá de Henares, en marzo de 1503. Después del nacimiento, Juana se empeñó en volver a Flandes. Y, a lo largo de varios meses, estuvo porfiando por conseguirlo. Y su salud mental empeoró. En junio de 1503, los médicos reales, el doctor Soto y el doctor de la Reina, escriben a Fernando, come poco o nada, está muy triste y muy flaca, a veces no quiere hablar, muestra estar transportada. Su enfermedad, dicen, va muy adelante. Su pasión se acrecienta. En Pedramarriz de Anglería encontramos parecidos testimonios. La llama mujer simple, que se pasa el día llorando y sin hacer nada. Pero de la simpleza y de la pasividad pasó a la furia. En noviembre, en las conocidas escenas con su madre en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo, al cabo de las cuales Isabel aceptó que se fuera. Pero, claro, en pleno invierno no podía ser. Tuvo que esperar hasta mayo de 1504 y volver a embarcar en Laredo, igual que había hecho en 1496, para volver a Flandes, de nuevo por mar, para evitar complicaciones políticas, si pasaba por Francia. Es curioso que Juana y su hermana Catalina fueron los únicos miembros de la familia de los reyes católicos que viajaron por mar. Bueno, lo hizo después Fernando, pero de otra manera, en Galera y costeando. Estos viajes de Laredo a Flandes eran a mar abierta, con riesgo de tormenta, galerna o otros peligros. Siguiente jalón, reina sucesora de Isabel la Católica. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504. A partir de entonces, hay varios momentos en los que Juana pudo actuar como reina, aunque nunca lo logró, o bien porque nunca le dejaron controlar el poder, o bien porque ella no quería realmente. Esos momentos son este primero, la muerte de Isabel I, segundo, cuando muere Felipe I en el final de 1506, tercero, en enero de 1516, cuando muere Fernando el Católico, su padre, aunque intentaron que no se enterara, y último momento, en 1520, cuando los comuneros entran en tordesillas y procuran que ejerza como reina. Se han hecho muchos futuribles, los llaman, yo más bien los llamaría pasadibles. ¿Qué habría pasado en la escena política si Juana hubiera gobernado realmente? Bueno, pues pueden ustedes pensar lo que quieran, pero yo no voy a dedicar a eso ni un segundo más. Lo que ocurrió, efectivamente, fue, voy punteando porque ya ha habido otras conferencias donde esto se ha explicado con mayor detalle, lo que ocurrió, digo, fue que las Cortes reunidas en Toro en enero de 1505 reconocieron la voluntad testamentaria de Isabel. Fernando, por lo tanto, fue gobernador en nombre de su hija Juana, como dice el testamento, si esta no puede o no quiere ejercer la realeza hasta que Carlos alcanzara la edad de 20 años. Pero Felipe el Hermoso quería ejercer la función regia. Ya en enero de 1505, en los funerales de Isabel la Católica en Bruselas, los funerales son un buen momento para hablar del futuro, no del pasado, fue él quien tomó la espada del rey, no Juana. Sus cortesanos empezaron a llamarle rey de Castilla. La tensión entre Felipe y su suegro Fernando en torno a la incapacidad de Juana para gobernar dio lugar a una secuencia de episodios que podrían llegar a ser cómicos. Primero, Felipe escribió a Fernando argumentando que Juana era incapaz y que por lo tanto tenía que reinar él. Fernando contraatacó, envió a Flandes a un secretario, el secretario de Conchillos, para que obtuvieran de Juana una carta reconociendo el carácter indefinido de la gobernación de su padre en Castilla. Pero Felipe se enteró, apresó a Conchillos y lo echó una mazmorra durante unos pocos de meses en la cual, entre otras cosas, Conchillos perdió todo el pelo que tenía. Luego el rey le remuneró con diversas mercedes y compensaciones, pero la debió pasar muy mal. Y a continuación, el siguiente episodio de esta especie de bodevil político, en mayo de 1505, Felipe hizo escribir una carta en la que Juana declaraba su buena salud mental, celosa parte, y alguien la firmó, imitando la firma de Juana. Aparte de esto, es evidente que en Castilla había algunos grandes nobles que apoyaban a Felipe porque veían una coyuntura de regresar a una situación política en la que tendrían más mando ellos, más posibilidades de medro institucional. Fernando contrapone a esto la alianza con Francia, su matrimonio con Germana de Foix en septiembre de 1505, aunque luego sobre por poderes el matrimonio se realizó efectivamente ya en mayo de 1506 cuando estaban Felipe y Juana desembarcando en Galicia. Al final, a fines de 1505 parece que llegaron a un acuerdo, la concordia de Salamanca en la cual Fernando cedía ya mucho porque admitía que gobernarían el reino Juana, Felipe y él, cuando hasta entonces era sólo él y que se partirían las rentas por mitad. Pensaba que tal vez, por así decirlo, cediéndole la administración y deglución de la mitad de las rentas reales de Castilla a Felipe, éste se conformaría y no vendría a Castilla, caso de error, porque tener la mitad sí puedes tener todo. De manera que Felipe y Juana se embarcaron en enero de 1506 para volver o venir a la península. Pero unos días más tarde, entre el 13 y el 15 de enero, ocurrió una tempestad de una galerna tremenda, la flota se deshizo, algunos barcos naufragaron, el barco en el que viajaba Juana estuvo a punto de hacerlo y todos los que la vieron resaltan una cosa extrañísima. Mientras el resto del mundo estaba espantado, poniéndose odres vacíos rellenos de aire para no ahogarse, confesándose unos con otros, Juana estaba de pie tranquilamente en su cámara, bueno, de pie dentro de lo que se podía estar en medio de aquella tempestad, pidiendo a sus damas que la vistieran con sus mejores vestidos y joyas para que, si acaso se ahogaba, reconocieran que ella era una reina. Y añadía, aunque no creo que tal cosa ocurra porque no he leído en ninguna parte que ningún rey haya muerto ahogado en el mar. Y efectivamente, no se ahogaron, llegaron a Inglaterra donde le recibió bien Enrique VII y la hermana de Juana Catalina, viuda en aquel momento del príncipe Arturo y todavía no casada con el futuro Enrique VIII. Estuvieron allí tres meses. Enrique VII la vio una vez y recuerda que la vio cuerda y con buen sentido. Claro que esto lo recordó a fines de 1507 cuando hizo un intento o pretendió casarse con ella. No iba a decir que no estaba cuerda y con buen sentido. Su hermana Catalina la vio dos veces nada más, de una manera cordial, afectuosa, pero la mayor parte del tiempo lo pasó sola. Y una vez llegada la primavera, reanudaron viaje, desembarcaron en La Coruña, no en Laredo, como esperaba Fernando el Católico, con el objeto de tardar más en verse con él y que, entre tanto, más nobles y más personal político aceptara a Juana y a Felipe como reyes efectivos. Felipe llegó al extremo de no permitir a lo largo de este viaje que Fernando y Juana se vieran. No se vieron en ningún momento. Como saben, todo esto terminó en julio de 1506 en la Concordia de Villafáfila, en la que Fernando renunció a la gobernación de Castilla y la cedió a Felipe. Juana se enteró, todo lo sabemos, por las cartas del embajador veneciano Vincenzo Quirini. Los embajadores venecianos se enteraban de todo, no sé cómo, pero sus cartas son una magnífica relación de sucesos que, de otra manera, no conoceríamos. Se enteró y dice Quirini que se indignó profundamente, afirmando que ella era la reina de Castilla y que quería ver a su padre. Huyó de Benavente, donde estaba, en el castillo, y pasó un par de días a descampado, en descampado. Este es otro rasgo que va a permanecer en ella. Piensa que si está en un castillo o en una ciudad la pueden encerrar, diciendo que está loca. Y, en cambio, si está en descampado, puede defenderse mejor de sus perseguidores. Fernando, al mes siguiente, se marchó a Aragón y Juana se negó de nuevo a entrar en Valladolid, donde se reunían las cortes y estuvo en aldeas de alrededor, cojeces del monte, mucientes, etcétera, y allí tuvieron que ir a ver a los procuradores para determinar si estaba en condiciones de gobernar o no. Y, como este es un asunto político, no personal, dijeron que sí, que estaba en condiciones de gobernar. ¿Para qué? Pues para no entregar la gobernación a Felipe, sencillamente. En efecto, Felipe no consiguió que las cortes inhabilitaran a Juana y, aunque gobernó, efectivamente, y Juana no lo hacía, pero siempre tenía encima la espada de Damocles de que podía volver a gobernar Juana o hacer los procuradores y los nobles que Juana gobernase, aunque fueran nominalmente. Pero no tuvo tiempo de ver nada, porque, como saben, murió el 25 de septiembre de 1506, atendido por sus propios médicos esto hay que decirlo, entre ellos un milanés, Luis Marliano, que sería futuro obispo de Tui en 1516 y fue el autor del lema de Carlos I, plus ultra, si no recuerdo mal. También acudió el doctor de la Parra, que era un médico de los Reyes Católicos, pero no para tratar a Felipe, sino para comprobar qué estaba pasando. E informó a Fernando solo como testigo. Lo que llama la atención, de nuevo, es la actitud de Juana. Escribe un cortesano de Felipe. Apenas y mostró semblante de duelo. Es una mujer para sufrir y ver todas las cosas del mundo, buenas o malas, sin mutación de su corazón ni de su valor. Es una impasibilidad propia de persona que tal vez no tiene sus emociones muy centradas. Pero al lado de esto hay que decir que cuidó personalmente a Felipe todo el tiempo y que después de su muerte tuvo efectivamente una aguda depresión. Dicen, continúa el cortesano, haberse hallado a su muerte y haberla sentido tan moderada y cuerdamente que nunca le vieron echar una sola lágrima. Pero, añade, tenía el corazón de tal modo turbado y el entendimiento impedido por la enfermedad y el inconveniente de que os he hablado que apenas y mostró semblante de duelo ni tampoco lo hizo en la enfermedad. Pero estaba continuamente a su lado dándole de comer y beber ella misma y ni de día ni de noche le abandonaba exhortando siempre a su dicho marido que ya agonizaba y estaba acabando para que comiera y respirara algunos de los pistos o medicinas que los médicos le habían ordenado. Y ella misma, aun estando encinta como estaba, los probaba y tomaba grandes tragos para darle ánimo para que hiciese como ella haciendo él lo que en su poder estaba. El caso es que con las medicinas Felipe falleció pero Juana consiguió sobrevivir. Cuando muere Felipe se le entierra provisionalmente se le deposita en la cartuja de Miraflores y aquí viene uno de los episodios más conocidos de la vida de Juana porque nos lo pintó Pradilla a finales del siglo XIX 1877 este famoso cortejo fúnebre que fue más bien breve porque duró del 20 al 24 de diciembre de Burgos fue a Torquemada que es una localidad que está a 20 kilómetros de Valencia y ahí se quedó porque su última hija Catalina nació el 14 de enero de 1507 esta es Catalina ya mayor reina de Portugal en un cuadro de Antonio Molo y luego en abril de 1507 pasó de Torquemada a Hornillos y allí se detuvo de manera que no fue una peregrinación día tras día por las estepas como dicen los que no conocen a Castilla por las estepas castellanas tampoco es cierto como un autor alemán ya antiguo afirmó que la locura le hubiera procedido del calor terrible que pasó atravesando la estepa castellana porque creo quiero recordarles a quienes no conozcan el ambiente que entre Valencia y Burgos en diciembre y en enero más bien suele hacer varios grados bajo cero de modo que se han dicho tantas tonterías que yo no podré evitar decir también alguna pero bueno así se puede animar un poco esta sesión pasó después ya en el verano a Arcos Arcos de la Llana muy cerca de Burgos y allí estaba o estuvo cuando llegó su padre Fernando de regreso de Nápoles a hacerse cargo de la gobernación durante todos esos meses gobernó Cisneros y gobernó el Consejo Real ella no quiso ¿por qué? pues no lo sé pero incluso su casa particular no la llevaba a ella la llevaba a su hermanastra Juana de Aragón hija de Fernando el Católico que estaba casada con el condestable Bernardino de Velasco y la instalaron en la casa del cordón de Burgos el palacio de los condestables solo hizo un acto de gobierno el 19 de diciembre de 1506 revocó todas las mercedes dadas por su marido fue un único acto pero lúcido viene luego después la siguiente coyuntura 1507 últimos meses y la larga gobernación de Fernando este momento coincide con una enorme hambre o como dicen ahora algunos a la Argentina hambruna en Castilla y con la epidemia de peste de la primera mitad de 1507 todo ello había empezado a pasar cuando Fernando volvió vía Valencia y se entrevistó en Tórtoles de Esgueva cerca de Valencia con su hija a finales de agosto de 1507 después pasaron Arcos de la Llana la corte del rey se instaló en Burgos tenemos un testimonio de como en algunas ocasiones Fernando y su mujer germana de Foix iban a ver a Juana al pueblo próximo en el que estaba perdón en que ahora mismo se me haya ido en Arcos de la Llana porque seguía negándose en lo posible vivir en ciudades o en lugares cerrados hay un aragonés cortesano losilla que narra el encuentro entre Germana y Juana a la que no llama Juana ni la reina la llama simplemente la otra era aragonés Juana recibió a Germana dentro de su casa de la que nunca salía y añade losilla dícese que ellas ya se conocían de cuando fue a Alemania o sea a Francia la reina doña Juana y de ella dícese que se cree que está muy loca sintiento en pero no se dice esto públicamente durante aquel primer periodo de su gobernación Fernando se opuso a la pretensión del ancianísimo rey Enrique VII de Inglaterra de casarse con Juana e incluso llegó a permitir al embajador inglés John Steyl que viera a Juana que la visitara para que comprobara que no estaba en su sano juicio de todas las maneras Enrique VII murió en la primavera de 1509 y el proyecto que nunca habría tenido en realidad pues la tuvo todavía menos ese mismo año en 1509 desde marzo Fernando instaló a Juana en Tordesillas donde iba a vivir ya el resto de sus días bueno esto lo veremos luego dentro de unos minutos no deben ustedes pensar que la encerraran en un lugar lóbrego o en una habitación estrecha no no fue un palacio luego veremos como era y fue con su casa formada entre 200 y 300 personas y con una asignación en el presupuesto de entre 9 millones y 14 millones de maravedíes al año para sostener la casa dentro de ese grupo de personas que la rodearon hay que hacer mención especial a las damas 12 luego 14 aquí la vemos en Flandes todavía detrás de la Virgen María que es la primera la que actúa como mediadora ella es la que está en el extremo derecho la primera de todas y las otras son sus damas en Flandes vean 4 4, 8, 9 aparecen 11 damas en Castilla tuvo en principio 12 eran estas detestadas mujeres detestadas por ella porque la obligaban a lavarse vestirse comer la llevaban a contraria continuamente el segundo círculo de atención está formado por 24 monteros de Espinosa había 48 los monteros de Espinosa es una guardia del rey que vigila su cámara o sea la puerta de su habitación privada siempre tiene que haber dos en la puerta nadie puede pasar nadie absolutamente sin permiso del rey sin que ellos lo autoricen y le acompañen saben que la tradición dice que fueron vecinos y lo eran realmente de Espinosa de los monteros en la provincia de Burgos que en su día habían protegido al rey Fernando III cuando era niño en 1217 y que desde entonces 48 vecinos de Espinosa formaban la guardia inmediata y personal de los reyes de Castilla pues bien la mitad se quedaron con el rey Fernando y la otra mitad permanecerán siempre al lado de Juana además su padre creó una guardia de 60 alabarderos para que vigilaran las puertas las entradas y el entorno del palacio en total como digo de 200 a 300 personas a lo cual deben ustedes añadir el servicio y los familiares que muchas de esas personas tendrían de manera que sobre tordesillas cayó una nube de más de 1.000 1.500 personas en los momentos de mayor afluencia Juana vivió siempre dentro del palacio solo salía al convento de Santa Clara que estaba al lado a visitar al féretro de Felipe que se instaló allí hasta que después de las comunidades en diciembre de 1520 dejó ya de hacer estas visitas cinco años más tarde Carlos I haría llevar los restos de su padre a Granada Fernando el padre de Juana nombró un mayordomo gobernador de la casa el primero fue el valenciano Mosén Luis Ferrer que había sido embajador de Fernando en Castilla en 1506 y le nombró también aunque era extranjero corregidor de Toledo para que tuviera una prebenda de importancia según los biógrafos de Juana fue un personaje duro con ella y afirma uno impuso la ley del silencio en el palacio de manera que ninguna noticia salía ni entraba sin su aprobación pero es que esta era una de las obligaciones del gobernador que no se menoscabara la figura de la reina con hablas y dichos de si estaba bien de si estaba mal de si hacía esto dejaba de hacer lo otro en una carta de Mosén Ferrer al rey del 10 de agosto de 1511 se afirman cosas que en principio parece que son verdad pues tal vez una carta privada al rey Fernando como los sucesivos gobernadores tenía la orden estricta de comunicar noticias sobre Juana solo al rey pues bien dice no se peina tiene piojos bueno esto no es raro entonces y ahora mismo vuelve a no serlo no se sabe vestir bien ni desnudar sale cuando quiera a la iglesia del convento de Santa Clara incluso de noche y permanece allí horas platica al volver conmigo con Ferrer otras horas más lo que le obligaba a Ferrer a estar de rodillas o por lo menos genuflexo porque estaba en presencia de la reina en realidad dice es un monólogo con insultos y descalificaciones hacia diversas personas a veces agrede y añade todo es locura y desvarío pero en la misma carta afirma también que Juana decía que cuando murió Felipe quiso reinar efectivamente pero esperó al regreso de su padre para que la aconsejara pero que Fernando añade la trataba como un perro y no como a hija ni como a esclava que aún de las esclavas se hacía más cuenta y afirmaba Juana que ella no estaba bajo la patria potestad de Fernando porque salió de ella cuando se casó y que no estaba obligada a obedecerle es decir había momentos en los que ella reflexionaba sobre su situación antes de volver a entrar en la oscuridad mental el rey por su parte el rey Fernando visitó a su hija poco en octubre de 1509 luego en noviembre de 1510 con toda la corte y con sus embajadores para que vieran en qué estado estaba y cómo se la estaba tratando bien y nada más pasamos con esto al siguiente momento Fernando muere en enero de 1516 deja en su testamento a Carlos como gobernador en nombre de su madre la reina y hasta que Carlos acuda a Castilla a Cisneros en marzo de 1516 sin embargo Carlos se tituló rey de Castilla en Bruselas infringiendo no sólo el testamento de su abuelo sino la costumbre o la tradición en Castilla y es que mientras un rey está vivo su sucesor no se proclama rey por muy demente o incapaz que sea el rey predecesor o el rey en activo rey escribe juntamente con la católica reina mi señora Juana se enteró de la muerte de su padre por casualidad que uno de los monteros de Espinosa se lo dijo pero luego cosa curiosa se olvidó y volvió a recordarlo cuando se lo dijeron los comuneros en 1520 de modo que siguió como escribe el cronista Sancho de Cota en esos momentos del año 16 con aquella enfermedad y propósito de no querer gobernar Cisneros durante su gobernación procura mejorar la situación de la reina nombró un nuevo gobernador Hernando que de Estrada hizo que mejorara la atención de su salud y de su régimen de vida incluso ordenó que le hicieran un exorcismo aunque la reina no se enteró por si acaso lo que le ocurría es que estaba poseída por los espíritus malignos y también ordenó que atendieran a Catalina que es una figura trágica porque es su última hija ha vivido siempre con ella tenía ya nueve años y vivía encerrada junto a su madre en una habitación aneja a la cámara de la reina y gran novedad el gobernador hizo abrir una ventana grande en la sala donde la señora infante come lo que debió ser evidentemente un alivio para ella porque no veía la luz del sol nada más que de ciento en viento y ni jugaba con otros niños ni tenía ningún entretenimiento bueno en septiembre de 1517 Carlos desembarcó en Tazones al lado de Villafranca en Asturias y ante todo una vez que entró en Castilla lentamente en noviembre visitó junto con su hermana mayor Leonor a Juana en Tordesillas Juana se llevó una sorpresa dice un cronista que dijo pero sois mis hijos bueno pues sí y Chiebres que estaba junto a Carlos intentó en ese instante que Juana renunciara al gobierno en su hijo por escrito pero Juana no hizo nada Catalina como les digo vivía en otra cámara junto a su madre y Carlos su hermano que no la conocía claro la primera vez que la veía intentó en marzo de 1518 sacarla de allí el intento tiene algo verdaderamente de novelesco hizo que hicieran un agujero en el muro de tierra de su cámara piensen que este palacio como tantos de la época tiene un basamento de piedra caliza pero los muros son de adobe o de tapial y los muros interiores debían ser de tapial o de adobe más bien fino que hicieran un agujero en el muro de tierra de su cámara para sacarla de allí por sorpresa sin que lo supiera Juana porque se temía una reacción violenta y así fue la reina se declaró enuelga de hambre Carlos ordenó que Catalina volviera a aquella cámara pero mejoró el mobiliario la adoptó de una escalera y una puerta independiente que daban al patio del palacio para que no tuviera que atravesar las habitaciones de su madre y la infanta ya tenía 11 años en ese momento pues pudo jugar con compañeros niños de las damas y del personal de servicio en el patio interior por lo menos uno de sus compañeros la atendería en sus últimos momentos porque fue el general de los jesuitas Luis de Borja vivió Borja en Tordesillas hasta 1525 y también pues que tuviera algo de dinero de mano para comprar chuches en fin lo propio lo propio de un niño aunque fuera un infante y al mismo tiempo Carlos pues nombró un nuevo gobernador Bernardo de Sandoval y Rojas segundo marqués de Denia y primer conde de Lerma que se perpetuó en el cargo hasta su muerte y fue sucedido después por su hijo la actitud de Sandoval fue la normal la que ya habían tenido los gobernadores anteriores se le ordena comunicar solo con el rey todo lo relativo a Juana se le ordena también que cuando platique con ella no haya testigos y que la mantenga aislada del mundo exterior para mantener el decoro de la institución real el marqués tenía mando en plaza sobre las damas sobre los monteros y sobre el resto del personal algunos miembros de este personal a veces pues daban noticias falsas pero no tenía mucha trascendencia la reina alternaba periodos pacíficos con periodos de protesta ayunos desaseo no dormir incluso con crisis de violencia en una carta dice Bernardo de Sandoval algo que ya había dicho Ferrer años antes escribe dice palabras para levantar las piedras e incluso agrede algunas de sus damas bien las cortes de ese año 1518 pidieron a Carlos que Juana siguiera siendo reina y que fuera mantenida en su estado real que fuera tratada como reina y señora de estos reinos y yo creo que Carlos lo cumplió por lo menos en el plano político ya en el filial afectivo no lo sé Juana vivió en un palacio del que nos saldría prácticamente ya nunca llegamos así a otro momento y vamos ya avanzando los comuneros 1520 no les voy a contar lo que fueron las comunidades simplemente una explosión de una parte de las aristocracias urbanas de Castilla y del pueblo contra el espolio fiscal de los flamencos en busca de un nuevo equilibrio de poderes rey y reino según una fórmula que no me parece que fuera revolucionaria sino tradicional era la fórmula aragonesa simplemente el rey reina y gobierna con las cortes las cortes controlan la hacienda del rey todo esto se venía haciendo en Aragón desde el siglo XIV la comunidad como saben se proclamó en agosto de 1520 en Valladolid y la población de Tordesilla se sublevó el marqués de Edenia tuvo que dejar que una delegación de los comuneros entrara a visitar a la reina acompañada por el antiguo capellán de Juana Diego Ramírez de Villascusa que era el que la había acompañado como capellán a Flandes estas entrevistas hubo pues por lo menos dos la más importante fue la del 24 de septiembre porque los comuneros pidieron audiencia a la reina para celebrar ante ella una especie de remedio de cortes ante notario hubo varias intervenciones entre ellas las del doctor Zúñiga profesor de la Universidad de Salamanca pidiendo a Juana que gobernara personalmente que librara el reino de la opresión de los cortesanos flamencos Juana pues le respondió que lo haría dice sí sí estás aquí en mi servicio y avisadme de todo y castigad a los malos que en verdad yo os tengo mucha obligación pero nunca consiguieron que firmara nada así que cuando las tropas reales y el cardenal Adriano de Utrecht recuperaron Tordesillas el 5 de diciembre pues la situación anterior se restableció y unos meses más tarde recordemos en la batalla de Villalar los comuneros fueron derrotados y sus principales dirigentes Maldonado Bravo Padilla ejecutados a partir de ese momento ya Juana permanece en Tordesillas prácticamente sin moverse en 1536 cuando murió don Bernardo de Sandoval le sucedió su hijo don Luis de Sandoval y Rojas como gobernador de la Casa de la Reina siguiendo la misma política que ya venía marcada y que a mi modo de ver los gobernadores no podían alterar por su propia autoridad podían matizarla con mayor o menor benevolencia pero nunca cambiar las órdenes de Carlos y llega el momento ahora pues a decir algo no mucho de sobre cómo vivía doña Juana en Tordesillas como en otras cosas uno de los libros que he manejado era el profesor Miguel Ángel Zalama del año 2010 muy bien ilustrado y cuya lectura les recomiendo el Palacio de Juana estaba situado sobre el Duero mirando la fachada principal al mediodía hoy no existe no era un palacio nuevo ya había una primera construcción de la época de Enrique III a la altura del primer piso que podemos ver y vamos a ver el palacio es esto esta es la puerta principal en esta zona es donde vivía Juana a la altura del primer piso digo había una galería corrida de cuatro metros de ancho que daba el río y había también un pasadizo en el otro extremo a la parroquia del evento de Sillas que está aquí el convento de Santa Clara está aquí al otro extremo la reina vivía en tres piezas situadas como les digo en esta zona son la sala que es la sala de recibir el espacio público la cámara que es el espacio privado para comer leer pasar el tiempo de ocio y la recámara que es el dormitorio también llamado retrete o sea de a retrete lugar retirado tres piezas junto a esta última estaba la cuarta pieza donde vivía la infanta Catalina se dice que la reina tenía siempre estas piezas con las ventanas cerradas por su determinación de vivir de noche con luz artificial así vivió también Catalina durante bastantes años en total las cuatro habitaciones ocupaban 30 metros de una fachada la que miraba el río que tenía en total 75 de modo que como la anchura de las habitaciones es de 22 pies son unos 6 metros podemos deducir que Juana habitó un espacio de en torno a 170 180 metros cuadrados comunicado con la capilla en la planta baja y también la principal del palacio aquí a continuación la decoración de aquellas habitaciones cuyos muros desnudos serían de adobe encalado era con tapices diversas piezas de arte etcétera que sufrieron un gran deterioro desde 1525 ese año Carlos dio a su hermana Catalina una parte de las joyas y de los tapices de Juana como ajuar esto era normal hay algún autor que dice que fue un expolio no creo que no las madres contribuían al ajuar de las hijas las madres reinas ahora Juana se quedó sin muchas piezas y Carlos se aficionó también algunas piezas de plata y se las llevó en 1526 el hecho es que cuando Juana murió 30 años más tarde apenas quedaban pertenencias personales escribe otro autor lo cual por cierto no se compadece con el legajo de inventario posmorte que hay en Simancas que es así 30 centímetros de alto eso era casi ninguna propia posesión creo que no pero en fin las más valiosas habían desaparecido el último baúl con las joyas de Juana desapareció entre comillas un mes antes de su muerte la reina solía pasar el tiempo en sus aposentos vamos a ver los aposentos tal como se los imaginaba Pradilla este es un detalle de la vista de torresillas de Jacobo el de las viñas Jacobo van den Vingaerde hecha en época de Felipe II aquí ven bueno paso este es el cuadro de Pradilla en 1506 estaba en sus aposentos no quería hacer nada accesos de cólera decisiones estaba antes el cronista de Carlos V Sandoval escribe que no quería sin andar sucia y rota y dormir en el suelo sin camisa de suerte que no se trataba a sí misma como persona real pero continuaba con su servicio que la obligaba a levantarse a lavarse a vestirse a comer a pesar de que la reina protestara y detestara a sus damas vivía aislada en penumbra evidentemente pero tenía alguna afición algún entretenimiento pues sí por lo menos uno el canto y la música en su educación como niña igual que los sus hermanos había recibido una instrucción musical y en canto muy notable son famosas las capillas de los reyes católicos y continuó teniéndola en 1506 cuando murió su marido los cortesanos de Felipe se fueron todos pero Juana retuvo a los cantores se quedaron con ella y parece que esta afición la mantuvo y siguió practicándola durante todos sus años de encierro en Tordesillas tenía un organista a su servicio se compró anórganos de vez en cuando alguno incluso puede verse hoy en el museo de Santa Clara de Tordesillas y hay visitantes ahora ya no les dejan que los tocan pues están totalmente desafinados opinan que ese era el motivo de la locura de la reina es una conclusión excesivamente diría simple después de 500 años así que esta era una afición otra afición leer o que la leyeran hay en la relación post-mortem 116 libros luego volveremos sobre esto aunque no es fácil porque hasta ahora que yo sepa nadie ha copiado la relación de los 116 libros que es lo que hay que hacer para saber lo que realmente la reina pudo le llegar a leer como les decía no salió de Tordesillas salvo una vez en 1533 en septiembre se declaró un brote de peste especialmente fuerte en Tordesillas y se dispuso su traslado y vivió fuera hasta diciembre de 1534 en localidades próximas Tudela de Duero mojados y con ella se trasladó toda su casa por eso sabemos también que seguía existiendo se movilizaron nada menos que 202 carretas para llevar la recámara la despensa la botillería y los demás enseres de Juana 202 carretas era mucho Feli Enrique IV medio siglo antes cuando se movía ligero llevaba solo 70 cemilas Isabel la Católica también 70-80 cemilas ahora esta cifra de las 200 carretas es habitual cuando se mueve una casa entera de un rey o de un príncipe o infante de la corte en resumen el cuerpo de la reina el cuerpo personal estaba honrosamente mantenido en función de la reverencia que se le debía a su cuerpo político durante aquellos años ya resumo mucho recibió familia visitas de su familia pues sí se han contado 16 Carlos la estuvo visitando entre 1522 y 1544 en que se marchó a Flandes y Alemania y ya no volvió hasta después de abdicar algunas visitas de estas pues puede que tuvieran para ella un especial relieve afectivo por ejemplo en 1532 la visitó Carlos con sus hijos Felipe y María en la Navidad de 1536 la pasaron juntos Juana con Carlos la emperatriz Isabel y sus tres hijos estuvieron dos semanas en 1543 el príncipe Felipe y su mujer María Manuel recién casados en Salamanca noviembre del 43 la visitaron y la reina les pidió que danzaran ante ella lo cual también es un acto de corte en el medio familiar monárquico que implica pues afecto complacencia y también respeto por parte del que danza recordemos otra danza en 1473 en diciembre después de cinco años sin hablarse Enrique IV recibió a su hermana Isabel y a su marido Fernando todavía príncipes de Asturias en Segovia y pidió a Fernando que danzara ante él cosa que Fernando hizo en estos relatos nunca hay nada que no signifique algo lo que hay que saber o llegar a saber es qué significa una danza de un miembro de la familia real ante el monarca a mi modo de ver entre otras cosas significa esto confianza respeto obediencia otra visita sonada su nieta María y su marido Maximiliano de Habsburgo hijo de Fernando que debía ser su hijo predilecto vamos a verle cuando todavía era un niño pequeñito y no había crecido era más mono porque luego la verdad es que cambió de aspecto notablemente este es el infante don Fernando pues no sé con seis años tal vez aproximadamente bien en 1550 su hijo Maximiliano y María visitan a Juana en julio y Juana se interesó mucho por el estado de su hijo Fernando y por asuntos familiares es decir tenía pues muchos elementos de cordura en su vida hay un detalle de esta visita que no me resisto a contarles hubo un torneo de barcas en el Duero era el 1 de julio y Juana no quiso salir a verlo se perdió nada menos que la vista de la vega de Tordesillas y del Duero que es magnífica la vega los trigales ya a punto de siega las viñas llenas de pámpanos alguna que otra mancha de pinos que ya habría entonces aunque menos que ahora y si el día era claro el perfil del Guadarrama dibujado en el azul del cielo que diría Antonio Machado pero a ella le gustaba vivir dentro de su cámara y de allí que no la sacaran estas visitas sugieren pues que Juana conservaba un sentido de la familia y de la fidelidad a los intereses familiares y dinásticos pleno yo creo que este es un rasgo que nunca perdió desde la muerte de su marido hasta sus postrimerías y estas postrimerías comienzan claro con la vejez desde 1543 cuando ya tenía 60 años empezó a tener achaques el principal de ellos muy conocido también hoy es el mal en la cintura es decir las lesiones entre las vértebras lumbares y sacras y su reflejo en las piernas y el deterioro también de los huesos de las caderas a veces se quedaba paralítica de las piernas luego recuperaba a veces el movimiento la enfermedad se fue agravando después de un brote de enfermedad de otro tipo infeccioso en 1552 y los dos últimos años de su vida estuvo impedida de mitad del cuerpo para abajo en la cama con las escaras y ampollas que esto supone y que como entonces no se sabían curar de otra manera se las curaban con agua caliente a veces demasiado caliente bueno y así pues llegó la hora de su muerte terrenal murió en la madrugada del viernes santo 12 de abril de 1555 y murió inconfesa y esto me lleva a hablar aunque sea un minuto porque ya son las ocho casi de por qué ocurría esta peculiaridad desde sus tiempos ya de Flandes a fines del siglo XV posiblemente Juana como tantos otros cristianos de la época en medio de los vaivenes de las reformas veía su salvación como un asunto personal pero claro los miembros de su familia no porque decían si no se confiesa si no va a misa si no venera las imágenes entonces esto puede llegar a noticia de los luteranos y decir que ellos hacen lo mismo que está haciendo la reina de Castilla encerrada en tordesillas de modo que los exorcismos que le hicieron varios los cambios de confesores hasta que se llegó a tener confesor en 1523 y yo lo aceptaba que de vez en cuando fueron frailes de San Esteban de Salamanca un dominico que tampoco conseguía confesarla pues se convirtió en algo habitual y cuando ya estaba enferma en 1552 Francisco de Borja que de niño recuerden había vivido allí en el palacio ya como jesuita la visitó en varias ocasiones intentando que se confesara no lo consiguió solamente en las horas antes de morir pues cuando ya no estaba en condiciones de confesar ni de comulgar aprovecharon aquella circunstancia para darle la extrema unción incorporando en ese sacramento último todos los demás se dice que murió exclamando Jesucristo crucificado sea conmigo o ayúdame en definitiva pasó a una situación que es la que ustedes ven ahí que no tiene nada que ver con lo que había sido su vida dicen que morir es el momento de la verdad será así pero los mausoleos suntuosos y las grandes sonras fúnebres son la última mentira de esta vida ese sepulcro lo esculpió Bartolomé Ordóñez hacia 1519 y no se instaló hasta entrado el siglo XVII tal como hoy lo vemos está en ella y se han visitado la capilla real de la catedral de Granada su marido Felipe al lado y luego en otro sepulcro al lado los reyes católicos en fin que Juana era incapaz de ejercer personalmente el poder esto parece que está fuera de duda pero a mí me quedará siempre la duda de si no dejaron que reinara porque era mujer si habían procedido de la misma manera si hubiera sido un varón incapaz de gobernar porque no se exigió a su abuelo Juan II de Castilla que gobernara y hoy estuvo 40 años reinando pero según dice su cronista Pérez de Guzmán ni un solo día se ocupó de las cuestiones de gobierno bastaba con tener un valido Álvaro de Luna o alguien así que lo hiciera o Carlos VI de Francia el rey loco entre 1480 y 1422 a nadie se le ocurrió apartarle de sus funciones reales según los autores más conspicuos yo no lo soy por eso les sigo pues unos dicen que sí tuvo demencia otros que fue simplemente una víctima de las circunstancias dicen que tenía inestabilidad emocional evidentemente los psiquiatras afirman que lo que tuvo fue una esquizofrenia nacida ya en su juventud en Flandes y progresivamente en aumento en fin y yo voy a dejar ya aquí a doña Juana en su laberinto aunque no tiene que ver con el laberinto de Bolívar pero en fin la sensación y la demencia creo que estaremos todos de acuerdo a veces están separadas solo por un leve umbral cuando se pasa ese umbral a menudo no hay retorno de la enfermedad aunque pueda haber una apariencia de normalidad en fases y momentos de placidez menos agudo sea cual fuere el origen de las perturbaciones mentales de Juana los factores endógenos y exógenos que las alimentaron lo cierto es que fue uno de los seres más desgraciados que yo he conocido como historiador si bien aunque creo que esto no sería un consuelo para ella fue una persona deserciada con historia que muchísimas otras con males y tristezas semejantes o mucho mayores vivieron y pasaron sin que podamos tener memoria de ellas y ahora que ya se ha terminado la conferencia tengo que decirles que como he llegado al paso adecuador del ciclo les obsequiamos con un libro a la salida al bajar las escaleras los que quieran cogerlo claro no es obligatorio y muchas gracias aplausos